Con Palestino hemos de avanzar Porque de oriente nos llega la luz Es vida, fuerza, alegría y paz Que trasplantamos a nuestra juventud Nació en Osorno, olímpica ciudad Desde un volcán extrajo fe y calor Que en un lustro supo conquistar La digna estrella de un gran campeón Palestino, Palestino El linaje de tu tradición Pavimenta tu amplio camino De progreso y superación La derrota ni el triunfo te inhibe La pujanza es tu sello y virtud Lealtad y pureza en las libres Es el lema que inspira nuestro club Con sus colores blanco, rojo y verde Destila historia nuestro vencedor Y aquí los nombres que se hierguen Almeida, bravo, pérez, rocas y col Palestino, Palestino El linaje de tu tradición Pavimenta cumplió camino De progreso y superación Palestino, Palestino El linaje de tu tradición El linaje de tu tradición Pavimenta cumplió camino De progreso y superación El linaje de tu tradición Gracias.